Después de la hecatombe que se vivió en el seno del Barcelona, no sabíamos cuáles iban a ser las consecuencias que se iban a mostrar en la cancha cuando visitaran a la Juventus por la UEFA Champions League. Un 2 por 0 es el resultado final para el Barça, así que saludo a Moy, a Rodrigo y a Adal para platicar de este tema. Arranco contigo Moy, porque has estado ahí dándonos el minuto a minuto y porque al final vemos algunos cambios en la cancha. Vemos a Griezmann de inicio, a Anzuel sacrificado, vemos a Pjanic con De Jong. ¿Esta es la nueva fórmula de Koeman? Saludos a todos. Bueno, son los primeros brotes verdes, ¿no? Si en los primeros partidos de Liga se había dejado ver algo, es verdad que en Getafe y ante el Madrid, es verdad, condicionada también por el VAR, pero ante el Getafe y el Madrid hubo un frenazo en seco. Con todo esto, bueno, el Barça volvió a correr, volvió a combinar rápido, volvió a jugar veloz, volvió a tener profundidad, Dembélé ha despertado afortunadamente tres partidos o cuatro días y nos ha lesionado. Messi está recuperando esa sonrisa que es necesaria para que él vuelva a jugar al fútbol. Bueno, el Barça se está mostrando como un bloque o se mostró como un bloque ante la Juventus de Turín, haciendo un partido muy serio, anticipándose muy bien, presionando como es necesario. Bueno, yo no sé si el Barça va a jugar mejor o peor, eso no lo sabemos, lógicamente. Pero lo que sí es evidente es que el compromiso de este grupo de jugadores con la idea que tiene Koeman es importante y esa importancia le puede llevar, sin ningún tipo de dudas, a conseguir cosas y dar alegrías a sus aficionados. Algo importante que dice Moyadal es que Messi está recuperando la sonrisa. El día de ayer, uno de nuestros colegas me decía que lo vio apático, caminando en la cancha. Todos pensaríamos que después de lo de Bartomeu iba a estar feliz, pero ¿cómo viste tú a Lionel Messi? No, Pilebrazo para todos, no comparte esa idea, debe de estar y muy contento Lionel Messi de que finalmente se haya ido Bartomeu, aunque es cierto, como dice una canción, el daño está hecho, ya parece que es demasiado tarde como para poder reencontrarse con sus amigos que ya se han ido. Pero quizá no vimos esa explosión, la mejor versión de Lionel Messi, pero sí que vimos a un Messi más alegre. Tampoco es ese que muestra carcajadas, goles en el ángulo y demás, pero basta con ver ese trazo y ese cambio de juego que pone en esa pelota para Dembélé para que terminase marcando. Y además marca también por la vía de penales, ¿cierto? Todos sus goles o sus goles de esta temporada han sido por ahí de penal. Yo no voy a hablar del arbitraje, el señor Moisés Lloren se tardó 8.6 segundos en meter al arbitraje con el tema Barça. Yo no lo voy a hacer. Siempre será positivo que marque Messi, siempre será positivo para el fútbol que el Barcelona despierte. Eso sí, le ganaron a una Juve que hoy por hoy no sabemos a qué juega, porque la mano de Pirlo todavía no se ve. No tenemos idea de qué juega este Barcelona y más importante aún, a una Juve sin Cristiano. Porque con Cristiano el portugués hubiese marcado cuatro y el juego acababa cuatro por dos. Seguro estoy de eso, ¿eh? Bueno, espérame hoy que quiero escuchar a Rodri justo en ese tema, porque sabíamos que las ausencias de Kielin y de Delic, la misma de Cristiano, la Juve en realidad nos dio una demostración bastante pobre a lo que nos tienen acostumbrados. Y el Barça, yo pensé que los podía evidenciar un poquito más. Sí, además, mira, te voy a dejar la pelota votando para que la remate muy. Pero sí que es cierto que la Juve, a mí me decepcionó bastante porque yo esperaba mucho de la Juve. Sí que es cierto también que es un equipo que sin Cristiano Ronaldo baja muchos enteros, pero no por otra cosa, sino porque creo que es un conjunto elaborado y confeccionado para jugar para Cristiano Ronaldo. Y cuando le falta a Cristiano Ronaldo es como si se sintiera un poco perdido. No hay otra referencia porque Vivala no acaba de explotar en la Juventus, porque prometía mucho, pero parece que está estancado. Y la verdad que vive una Juve que creo que tiene mucho nivel, creo que va a estar ahí. Creo que además, junto con Morata, si no siguen anulándole goles, porque ayer le anularon otra vez tres goles por el tema del Bar, creo que va a ser uno de los mejores delanteros del continente. Y la verdad que, bueno, yo soy confiante con el tema de la Juve. Ahora, también soy optimista con el FC Barcelona, que por cierto, hilándolo con lo que decía Dal, e hilándolo con los 8,6 segundos que tardó el señor Moisés Llorenz en hablar del Bar, Moisés dijo una cosa muy importante, que por fin vimos al Barça hilar jugadas, atreverse, rebatear, llegar al área, jugar muy bien en definitiva. ¿Qué hubiera pasado en el Clásico si desde el minuto 63 al minuto 90 el Barça hubiera jugado así? ¿Se estaría hablando ahora mismo del Bar o no, Moisés? Sí, evidentemente que sí, porque fue una chorizada, es decir, fue un atraco a mano en nada. Lo del Clásico del pasado sábado fue un atraco. Otra cosa es la lectura que se puede hacer de que el Barça no jugó desde ese minuto hasta el final. Pero lo que está claro es que del Barça hubiese seguido hablando. Lo de Cristiano, que defendéis a Cristiano, bueno, yo creo que sois un par de grupis que tenéis admirado a ese chico que ha quedado para ser un rematador. ¡Uy, qué falta de respeto! ¿Ha quedado para qué? No, ha quedado para ser un rematador, es decir, un rematador. Cristiano Ronaldo no se va ya. No, pero escúchame una cosa, pero que Cristiano Ronaldo ya no es el futbolista que queréis ver. Ya no es el futbolista que queréis ver. Se le ve muy viejo, se le ve demacrado. No, qué barbaramente. No, demacrado no. Demacrado estoy yo, demacrado estoy yo, demacrado estoy yo, él no, él no. Bueno, el hubiera no existe. No, Filar, déjame, perdona. Y decíais, no, es que la Juve decepcionó, sí, bueno, pero que la Juve decepciona no quiere decir que el Barça no corra más que el rival, que el Barça no presione más que el rival, que el Barça no combine mejor que el rival. Eso, ¿qué culpa tiene el Barça? A ver, ahí tiene un punto Moisés porque al final también hay que considerar al rival que está enfrente. Pero entonces, Adal, ¿cuál es el nivel real del Barcelona? El que vimos contra la Juve, que a lo mejor no fue el mejor rival, o el que vimos contra el Real Madrid, que hoy por hoy lo ponen como que fue un golpe de suerte haber ganado ese clásico. Este equipo es un equipo de contentillo, yo ya me perdí, yo ya no sé cuál es el verdadero Barça, porque hace unos días, no semanas, hace unos días, Ronald Koeman era el malo del cuento, el socio de Bartomeu, los dos que se pusieron de acuerdo y entonces hicieron que Messi estuviera triste, lo desestabilizaron quitando a sus amigos de alrededor y demás, y entonces ya no sabíamos nada. Luego viene el clásico con el VAR o con mi abuelita, pero lo termina perdiendo el Barcelona también porque no quiere correr. Hay un dato tremendo, Pili, en total el Barcelona ayer corrió 15 kilómetros más de lo que dejó de correr en esa final ante el Bayern. En lugar de hablar del VAR, en lugar de hablar de las cosas que están mal, hablemos del esfuerzo físico que habían dejado de hacer y que ahora... A eso voy yo, el Barça gana, el Barça hace un esfuerzo físico y ¿qué hace? Más esfuerzo físico porque la Juventus no juega bien al fútbol o porque están mejor preparados, ¿por qué? Pero habla usted de que Cristiano nada más remata, de eso se trata el fútbol. Si ayer hubiera estado Cristiano, se habilitan esas tres en las que estaban fuera de juego, el señor Morata y Lacoso hubiese cambiado. Escúchame, y si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, no te digo. Escúchame una cosa, que a Morata le anulan los tres goles porque están fuera de juego. Punto pelota. Es que no hay que discutir más. Y Cristiano, estaría habilitado. ¿Tú qué sabes si estaría habilitado o no estaría habilitado? ¿Eso no es un atraco lo de Morata? Pregunto, ¿eh? ¿Cómo? Lo de Morata no fue un atraco, lo de Sergio Ramos sí, pregunto. ¿Pero por qué un atraco si es fuera de juego? ¿Pero qué atraco? Ni qué no atraco. Y lo otro no fue un agarrón. Es que los dos son seguidores de equipo. Cada quien ve lo que quieren, ¿no? Y del Sporting, tú. No le exigimos a los árbitros que tengan consistencia cuando aquí, entre cuatro, no nos podemos poner de acuerdo en lo que vimos en cada uno de los partidos. ¿Cómo podemos hacer eso? Pero Pilar, escúchame una cosa. Es que es increíble. O sea, si un tío está fuera de juego, está fuera de juego. Si un tío, si un tío... Si un tío le agarran dentro del área, pues es penalti, igual que lo del fuera de juego. ¡Eh, eh, listillo! Pero escúchame una cosa, listillo. Pero si vas a revisar esa jugada, tira de la génesis de la jugada, que es la patada y el ángel de Ramos. Sí, sí, sí. Rodri sí es muy listo, la verdad. Oigan, Mui, quiero escucharte, porque el día de ayer platicábamos, estaba Rodri presente acerca de si Koeman. Yo estaba un poco más nervioso después de la dimisión de Bartomeu y con los resultados que había tenido. Hoy, esta victoria frente a la Juve, ¿le ayuda a mantener la calma? No, yo creo que Koeman está calmado. O sea, Koeman es un tipo muy práctico. Rodrigo lo sabrá bien, como buen tipo. O sea, como... A ver si me sabéis explicar. A ver si me lo sé. Es decir, los holandeses son así. Es decir, son gente muy práctica. No se complican la vida. Koeman vino sabiendo que Bartomeu podía saltar. Bartomeu ha saltado, pero Koeman sigue siendo el entrenador. Y Koeman lo que interesa es que los futbolistas rindan, corran, trabajen y se esfuercen y ganen partidos. Y eso es lo que él pretende conseguir con la vía que está practicando. Por lo tanto, yo me da la sensación de que ni más contento, ni más... O sea, más contento está lógicamente por haber ganado. Por eso digo, Pilar, por eso digo que ya me perdí. Porque hace unos días también Koeman era parte de los villanos del Barça y ahora ya es el bien amado. Ya no entendí. Lo único que me queda claro, señor Llorenz, para terminar mi comentario. Lo único que yo tengo claro, porque dice que los holandeses son directos, frontales... Bueno, vamos a poner las cosas con nombre y apellido. Lionel Messi ha puesto y quitado futbolistas. Y qué bueno. Lionel Messi ha puesto y quitado técnicos. Y qué bueno. Lionel Messi ha puesto... O mejor dicho, ha quitado también a Bartomeu. Y qué bueno. En las tres, si yo tuviera un equipo y Messi estuviera en mi equipo, le dejaría que me aconsejaran, que me dijera y acomodaría todo el equipo para que él estuviera contento. Ya está contento. Ya se fue el que se hizo. Ahora queremos ver otra vez su mejor versión. Yo disfruto. Ya no hay pretextos. Adal, Adal, escucha una cosa. El mismo que te ha dicho que Messi pone y quita entrenadores, pone y quita presidentes, pone y quita jugadores. Entonces, es el mismo que te ha dicho, el mismo que te ha dicho que Koeman y Bartomeu están en la misma historia, bla, 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 y que ahora no entiendes nada. Porque Koeman y Bartomeu... O sea, Koeman no se ha implicado nunca. Koeman ha sido completamente asertivo con todo. No ha querido saber nada. Él quiso hablar con Suárez para decirle que no contaba con él y se lo cargó. Él quiso valorar cómo estaba Lionel Messi. Messi le dijo que no se sentía del todo bien y ahora ya con Messi la cosa se está arreglando. Pero la realidad en todos los equipos es que cuando llega un técnico de la mano de un presidente que después se va, el técnico peligra. Llámese Barcelona, Real Madrid o como se llame. Perdón, pero así es. Pero Pilar, que Koeman llega ya sabiendo que Bartomeu tiene fecha de caducidad. Pero no como se desarrollaron las cosas. Y todos sabíamos que tenía fecha de caducidad en marzo. Pero escúchame una cosa. Que le firman dos más uno. Es decir, y que hay un precandidato que se llama Víctor Fon, que de entrada decía que no contaría con Koeman aunque ganase la liga. Y ha tenido que rectificar. Y ha salido diciendo que si Koeman ganase algún título y yo fuese presidente, aguantaría Koeman como entrenador. Está haciendo campaña. Bueno, que nos quede claro que este libro llamado Barcelona 2020 apenas está en la etapa de desarrollo de la historia. Todavía no sabemos cuál va a ser el final y nos puede traer muchas sorpresas. Así que, gracias señores. De nada. ¡Gracias!